Hablar en público, ser asertivos a la hora de comunicar e impactar con una buena presentación se puede convertir en la pesadilla más grande para un emprendedor. Sin embargo, para Felipe Riaño Jaramillo, experto en ciencia del comportamiento y quien fue el invitado en el sillón de WIS Emprende, la clave está en saber mantener un buen lenguaje corporal, jugar con las tonalidades de la voz, tener un mensaje con historias que impacten y que transmitan emociones y una buena estética tanto en el individuo como en las presentaciones. ¿Qué refleja el cuerpo? ¿Qué está hablando? Todo el mundo puede hablar en público, pero pocos comunican en público, entonces hay que saber comunicar en público de una forma asertiva. Más allá de la voz, también es el aspecto del mensaje, saber qué voy a comunicar, por qué lo estoy comunicando, para qué y cómo voy a comunicarlo. Según el experto en inteligencia emocional y lenguaje corporal y quien ha llegado a asesorar a grandes personalidades como Mario Hernández, Rafael Pardo e instituciones como las Fuerzas Militares de Colombia, estos son algunos de los tips básicos que permitirán ser un buen orador y llegar al público de la forma más efectiva. Consumir una manzana verde antes de la presentación. La gente cuando está hablando en público se le reseca los labios, la lengua, pues toda la parte bucal. La acidez de una manzana verde, específicamente, humedece un poco mejor, entonces eso le facilita a las personas. Consumir agua fría antes y durante la presentación. Cuando la persona está estresada frente a un público, tiende de alguna u otra manera a incrementarse las catecolaminas en el cuerpo. Es una hormona de estrés que hace que se reseque también la zona bucal. El agua fría hace que se bajen las catecolaminas. Ver videos graciosos. Cuando la persona está estresada, empieza el cuerpo también a estresarse también por las hormonas de cortisol, catecolaminas, noradrianidas, un montón de hormonas de estrés. Que la idea, cuando uno bebe videos chistosos, el cuerpo se relaja. Felipe Reaño fue el invitado de UIS Emprende de la Dirección de Transferencia de Conocimiento en una nueva edición de El Sillón, denominada Storytelling, iniciativa que busca fortalecer en la comunidad universitaria habilidades y conocimientos que los lleven a convertirse en emprendedores exitosos en el país y el mundo. El comunicar de manera efectiva, el llegar a las personas, poderles presentar esa solución, convencerlas de que nuestra alternativa es la mejor, le da la oportunidad al emprendedor de producir negocios alrededor de su alternativa de solución. Le da la oportunidad de crecer, de aumentar su base de clientes, de aumentar los inversionistas. Creo que estos tipos de espacios nos dan una guía muy práctica de cómo debemos empezar y si ya empezamos, cómo debemos seguir el camino a parte de las experiencias de los demás.